Sigo en mi gira conociendo a los creadores de juegos aquí que están en la Mega XP y ahora tengo el placer de conocer en persona a Armando porque ya nos habíamos inscrito y ya habíamos tenido algún contacto. Él trae el juego de Holds Gold 5, ¿no? Me llamó mucho la atención desde que vi lo que estaba, que encontré en tu página y demás porque el juego se ve bastante interesante. A ver, cuéntame cómo está el rollo con esto. Muy bien, bueno. Bueno, lo más innovador del juego y me parece que es algo que no existe aún en el mundo es el tablero. Es el tablero que es dinámico y que tiene la posibilidad de ir cambiando ronda tras ronda e incluso turno a turno y que le va generando mucha estrategia, mucha sensación orgánica al juego. Pero, ¿de qué trato? ¿Por qué tiene que girar el juego? Es porque van a haber enfrentamientos entre nuevos héroes y deidades o seres mitológicos bueno, pues para tratar de sobrevivir. Lo que sucede es que todos estos personajes fueron secuestrados, todos, absolutamente todos y puestos en un lugar alienígena, algo que para todos es algo novedoso, diferente. Y es este tablero, que realmente es una arena en donde héroes y deidades se van a estar enfrentando pues para sobrevivir. Todos los personajes tienen motivos del porqué sobrevivir, de un poco es un grande querer de hacer la muerte. Claro. Pero eso es algo también padre del juego, de que cada personaje tiene una historia, tiene un porqué, donde hay veces que creemos de que lo malo o a quien catalogamos de que era alguien malvado, pues también tiene razones y motivos del porqué actúa y que no necesariamente su actuar es malvado, él tiene motivos de porqué hace las cosas. Que a lo mejor todos, todos en la vida cotidiana creemos que hacemos el bien, pero también a lo mejor nos estamos llevando entre las patas a alguien y creemos que somos buenos y realmente no. Entonces también eso trae este juego de trasfondo. No nada más es la dilación de un tablero innovador, sino que también quise darle ese toque de humanismo, de que hay sentimientos, inteligencias, intereses, consecuencias de las acciones que hacemos. Y es que aquí está mencionando varias, digamos, mitologías, panteones distintos que están apareciendo en tu juego. A ver, ¿qué va a encontrar la gente en eso? A mí me interesó mucho. Perfecto, sí. La razón es porque, bueno, no puedo decir exactamente la razón porque es parte del juego, pero sí, exactamente, pero sí quise ser también inclusivo y inclusivo en los panteones que vienen en el juego, donde ahorita estoy manejando en el juego base deidades griegas, sumerias, de Lovecraft, aztecas y diversas. Pero no me quiero enfocar en una sola porque también quiero hacer algo que sí incluya lo que vemos día a día, que son los egipcios que ya los tenemos hasta acá, a Lovecraft también ya vienen por acá. Pero a todo mundo le gusta. Sí, yo ya estoy ligeramente harto, pero a toda la gente quiere Lovecraft, entonces qué bueno que lo meten. Exactamente, pero no quise meter que a Cthulhu y a los demás personajes. Ok, no a los populares. No a los populares. Eso está chido. Quiero hacer quizá algo que no sea tan común, pero que incluya a lo que es popular. Pero la razón por la que están estos personajes en el juego es porque todos tienen habilidades especiales. Todos tienen algo positivo de lo que se les puede extraer, de lo que se puede aprender de ello, pero también temer. Entonces es una balanza entre percepciones de lo positivo y negativo de todos los personajes. Está pensado para que pueda crecer a incluir a más deidades, panteones, los norteamericanos, incas, mayas, cualquier cultura de hecho puede ser adaptable. Como ahorita es un prototipo, también estamos buscando la posibilidad de que alguna otra empresa le llame la atención y pueda adaptar la mecánica del juego a sus personajes actuales. Dragon Ball, personajes de Marvel, todos ellos pueden ser adaptados a esta mecánica del juego. Yo está loquísimo y te voy a decir, cuando era niño yo jugaba con amigos a cosas así, que agarrabas y mezclabas de todos los universos y a ver, poner a pelear a Mazinger contra los Transformers, y es perfectamente posible hacerlo. De hecho, la estructura ahorita como ya está en el juego, se combinan tecnologías como la magia, finalmente la tecnología es una herramienta, la magia es una herramienta, con armas que son rústicas, con armas contemporáneas, pero todo tiene una razón del por qué es posible, no nada más es de, ¡ay, lo voy a incluir porque se escucha que es chido! Porque voy a ganar más clientes. No, en el modo campaña va a venir una historia donde se va a explicar el por qué es posible que personajes que vienen del pasado se conjunten con seres de otras galaxias, con seres de otras dimensiones paralelas, porque es posible que todas estas historias se crucen en un solo punto. ¿Va a venir explicado? Claro, toda esa historia es de un servidor. No utilicé estupepacientes, ni hongos. Quizás los utilicé a lo mejor para profundizar más en la historia. No, no es cierto, no lo hagan en sus casos. No hagan esto, por favor, no lo llenen conmigo. No, era broma. Pero, tengo teorías de, ya sabes, uno se pone a meditar del por qué de las cosas, pero no es nada científico, es un juego de ciencia ficción con un poco de toque de terror y pretendemos hacer que sea eso. Divertido, orgánico, innovador, versátil, que le dé la libertad a los que juegan como héroes de que elijan cómo quieren que sea su personaje a lo largo del pueblo. No está limitado a que sea rígido desde un inicio y que ellos digan si quieren un brazo más, si quieren alas, si quieren ver una noche o no. Ellos pueden configurar su personaje a lo largo del pueblo. Oye, suena realmente un juego muy interesante y que llevas mucho tiempo detrás, ¿verdad? O sea, esto se ve que tienes investigación, desarrollo, ideas, ya mucho tiempo, ¿verdad? Sí, son cuatro años y algunos meses de estar desarrollándolo. De lo que implica aprender ingeniería mecánica industrial, implica leer muchísimo sobre cada uno de los personajes, sus esculturas, porque también a pesar de que son distintos a lo que, en apariencia, distintos a lo que se ve en internet o las imágenes comunes, pero también yo procuré respetar un poco de los antecedentes reales que se tienen registros para no ofender o no demeritar a las culturas que generaron a estas mitologías o a estas realidades. Pero sí implica mucha lectura, muchas matemáticas para hacer balanceos, recursos, hardware, software. Es importante lo que se ha invertido para desarrollarlo. Entonces, después de cuatro años y algunos meses, hasta el noviembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de presentarlo abiertamente al público, donde recibimos muy buena aceptación de la gente. Muchas gracias a quienes nos dieron la oportunidad de sentarse con nosotros a jugar. En aquella ocasión, y en esta, que es la Mega FSP, gracias. Y a ti, gracias por tu nombre, nos han regalado su tiempo. Pero bueno, de eso es de lo que trata el juego. No sé si estoy divagando, me encanta divagar. No, pero pues es que obviamente con tanto que le has metido, se ve que hay pasión de trans. Entonces, yo realmente espero que tengas mucho éxito. ¿Cuándo va a estar, va a ser el Kickstarter o lo vas a producir tú? ¿Cómo va a estar el proyecto para que la gente sepa? Muy bien. Estoy buscando muchas posibilidades. Bueno, algunas. Que sí es Kickstarter, en el cual yo espero que sea en unos tres a cuatro meses. O también estoy en búsqueda de editoriales que deseen asociarse conmigo para fabricarlo y ayudarme con las cuestiones de Mercadonexia y demás. Y bueno, pues esas son las dos vertientes que estoy buscando. A ver, ¿cuál llega primero? Yo, como que estoy previendo que sea Kickstarter, tres o cuatro meses. Oye, pues muchísima suerte. Por favor, avísame para que yo lea más información a todos los amigos que ven y escuchan estas cosas, mi podcast y esto. Bueno, pues espero que realmente se cuaje, sea un proyecto muy grande como ya lo tienes que hacer. Pues Armando, un gusto, la mejor placerte. Estamos en pantalla. Muchas gracias y por favor, amigos, síganlo. Son siempre reportajes, tips de calidad, de muy buena educación, muy ligeros, muy amenos. Buen trabajo, buen tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.